Buenas tardes. Ya vamos a parar un ratito. Mientras se siguen conectando. Bueno, creo que estamos los que estamos. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a seguir trabajando con el método de las características para resolver ecuaciones diferenciales parciales de primer orden cuasi lineal. Solo que hoy vamos a agregarle un poquito más. Ese poquito más va a ser la diferencia entre tener soluciones de forma general, de forma que dependan de funciones arbitrarias y pues empezar a obtener un poco más de soluciones particulares. Entonces vamos a definir en primera instancia que es un problema de Cochi. Que desde ahí ya les voy anticipando que es básicamente un problema que podría considerarse de lo mismo que hemos estado resolviendo, pero con valor inicial de alguna manera. Entonces, vamos a empezar definiendo eso. Entonces se hace una trayectoria en el plano XY dada por X igual a X sub 0 de T y Y igual a Y sub 0 de T son funciones derivables tales que esas derivadas son continuas a trozos. Esa es la versión en español. Son continuas a trozos. Eso lo que significa es que este intervalo Y se puede particionar en una cantidad finita de intervalos y en cada uno de esos intervalos las derivadas son continuas. Igual no se ve falta ahondar en detalles sobre qué significa simplemente lo que va a ser necesario y y además de eso además de ser continuas a trozos tenemos que esta relación se cumple. Que esas derivadas al elevarlas al cuadrado y sumarlas no den igual a 0 esto lo único que quiere decir es que no pueden ser los dos 0 al mismo tiempo porque sería la única forma en la que esta igualdad se cumpliese. Entonces las dos derivadas no se pueden anular en el mismo punto T. Entonces eh antes de esto hay que suponer de Max considere también que U es igual a una función U sub 0 de X, Y o mejor dicho así sub 0 de T y esto es una función sobre la curva C y esto es una función Entonces con todo esto nosotros tenemos que existe una solución U igual a U que depende de X y de Y de la ecuación diferencial parcial en forma general esa solución existe en un dominio de que es un subconjunto de R2 en el plano XY y ese dominio es tal que la curva C está contenida en dicho dominio para todo T en I es decir que todos los puntos están en el dominio D y la solución U satisface la condición inicial que sería que de tomar la función U esta función U depende de X y Y entonces al evaluarlas en X0 de T y Y0 de T resulta en ser la función U0 de T para Y para T en el intervalo Y en otras palabras resumiendo todo tenemos una ecuación diferencial parcial donde la función que nos interesa encontrar es la U nosotros tenemos que además de esta ecuación diferencial parcial tenemos como información que para ciertos para cierto conjunto y todos los números T en ese intervalo satisfacen que para una cierta una cierta trayectoria una cierta trayectoria con estas expresiones X igual a X0 de T y Y igual a Y0 de T a lo largo de esa trayectoria la función U es igual a esta función U0 que también está dada por anticipadamente entonces esto en sí es un teorema lo que nos dice o lo que nos garantiza es que hay solución siempre y cuando estas sean funciones derivables sus derivadas sean continuas a trozos es decir que si separamos este Y en intervalos entonces dentro de cada intervalo son continuas las derivadas y si las derivadas no se anulan al mismo tiempo entonces va a haber una solución este es un teorema nada más de existencia no nos dice cuál es no nos dice cómo calcularla solo nos dice que va a existir bajo estas condiciones las condiciones cruciales son estas entonces con respecto a la pregunta si en general o mejor dicho en lo práctico estas funciones X0 Y0 Y0 son conocidas son parte del problema y se conocen de hecho como data de Cochee entonces aquí lo voy a poner a las funciones X0 de T Y0 de T y U0 de T se les conoce como data de Cochee ok y pues básicamente es como nuestra condición inicial en cocción diferenciales ordinarias teníamos que nuestra condición inicial era simplemente que la función tuviese tal valor en un punto y ya aquí como no tenemos solamente una variable nuestra condición inicial no solamente que en un punto valga tanto sino que a lo largo de cierta trayectoria la función U sigue a cierta regla U0 de T esa va a ser nuestra condición inicial ahora en el siguiente teorema les voy a dar una condición que es todavía más fuerte que nos va a garantizar cuando la solución que se puede encontrar es única porque no no siempre se garantiza que vaya a ser única la solución teniendo una una condición inicial ocupamos una restricción adicional entonces si yo les pido por ejemplo un ejercicio demuestre que la solución encuentra la solución y demuestre que es única entonces la vamos a encontrar mediante el método de las características usual y luego vamos a verificar las condiciones que se establecen en este teorema entonces vamos a ver el teorema establece o dice que suponga que x de T y de T y U de T y perdón estas son cero sub cero sub cero son funciones continuamente diferenciables sobre T en el intervalo de cero a uno ahora en sí en lo de la extensión del intervalo es más que todo para escribirlo de forma general particularmente cuando uno tiene aquí un intervalo cualquiera siempre puede hacerse un rescalamiento en cálculo 3 se le conoce como reparametrización de tal manera que este intervalo y sea el que está entre cero y uno intervalo de cero a uno entonces por eso es que en el teorema solo lo indica para este porque en general se puede hacer una reparametrización que lo deja así entonces ok son funciones continuamente diferenciables o sea que tienen derivadas continuas eso es un poquito más fuerte que lo que teníamos antes antes teníamos que la las funciones o las derivadas tienen que ser continuas a trozos aquí pedimos que sean continuas es decir que las derivadas sean continuas en todo el intervalo no solamente a trozos entonces esa es una diferencia además suponga que a, b y c son funciones de x, y y de u x, y y de u y que son continuas y que son continuas y perdón, perdón cuyas derivadas son continuas que es todavía más fuerte cuyas primeras derivadas son continuas en algún dominio de esto último es simplemente para establecer que no tienen que ser necesariamente continuas en todo el, en todo R2 pero sí en una región que es la que nos interesa en todo caso no sería de R2 sino del espacio R3 visto como el espacio x, y u espacio x, y u es solo para no decir x, y, z sino que x, y, u que contiene contiene la trayectoria gamma que está dada por x igual a x cero de t y igual a y cero de t y u igual a u cero de t esta es una trayectoria en R3 y, pues el intervalo es el mismo de antes donde t está entre cero y uno y satisfacen que, y esta es la parte clave más allá de todas las cuestiones de ser derivable y todo esto esta es la parte más clave y satisfacen que y cero prima de t por a evaluado en x cero de t y cero de t y u cero de t observen que entonces estas funciones están evaluadas en la trayectoria más perdón menos x cero prima de t por b evaluado en x cero de t y cero de t y u cero de t esto no puede ser igual a cero para ningún t o sea esta no igualdad se tiene que cumplir para todos bueno de hecho sí ok entonces si se cumple todo esto entonces existe una solución única u igual a u de x y para la e de p cuacilineal que es la que ya conocemos la de siempre a por u x más b por u y igual a c donde a, b y c dependen de x, y y de u de hecho son las funciones estas y la solución satisface que u cero de t es igual a u la función u evaluada en x cero de t y y cero de t entonces necesitamos que este que esta relación se cumpla para que la solución que encontremos satisfaga la condición inicial y además sea única y correcto en este caso como en este teorema se están se está cubriendo todas las todas las condiciones del teorema anterior entonces también se está garantizando la existencia de la solución entonces este sería por decirlo así un teorema de existencia y unicidad entonces esta es la condición para que garantiza que sea única y la existencia está dada por el hecho de que todas las condiciones aquí expuestas hasta este punto hasta aquí antes de este entonces engloban todas las condiciones del teorema anterior entonces normalmente no se les va a pedir que demuestren que existe la solución porque prácticamente todas las que vamos a hacer existen pero sí podría ser un problema un ejercicio demostrar que sea única y bastaría entonces con verificar esta 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 no igualdad entonces aquí el único detalle o la diferencia con lo que hemos hecho hasta ahora es que pueden observar que depende de la variable t que hasta ahora la hemos estado ignorando por decirlo así porque siempre hemos trabajado en términos de x, y, 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 u sin más entonces significa que podemos cambiar o que vamos a cambiar el método no exactamente pero aquí hago este comentario si por ejemplo si por ejemplo yo tengo la expresión y igual a 2x y luego la vamos a utilizar de hecho entonces yo puedo llamar puedo decir que x es igual a t y entonces y va a ser igual a 2t esta es una parametrización trivial un cálculo 3b esta es una parametrización trivial de esta curva en r2 entonces no hay problema si nosotros tenemos de esta forma es bastante sencillo sacar la t basta con hacer este arreglo si ya de entrada se utiliza un método ligeramente distinto el que usamos siempre pero que involucra este t entonces también puede ser utilizado solo habría que ver los detalles pero igual no no afectaría simplemente la parametrización sería otra eso significa que el x0 y el y0 serían otros pero también se se puede desarrollar pero bueno entonces esta va a ser la condición luego vamos a ver si en los ejemplos de hoy la ponemos a prueba ponemos a prueba la unicidad de hecho si podemos hacerlo y de igual manera mañana vamos a ir haciendo ejercicio con esto con esta nueva información así que tenemos ejercicios para practicar ok entonces lo primero que vamos a hacer o el primer ejercicio que vamos a trabajar de hecho es uno en el cual ya tenemos la solución solamente le voy a agregar la data de cochi para encontrar la solución y de hecho nos vamos a dar cuenta que en este caso la solución no es única y de hecho vamos a encontrar que hay dos entonces ok la pregunta es que si la parametrización puede ser cualquiera siempre y cuando el intervalo quede entre 0 y 1 y bueno realmente la parametrización puede ser cualquiera si de hecho no necesariamente es necesario forzar a que sea en intervalo de 0 a 1 ya que como les digo puede simplemente reparametrizarse a cualquier otro intervalo entonces este solo es como la forma en general de escribir el teorema pero si nosotros lo vamos a trabajar haciendo implícita la parametrización porque como la parametrización usualmente se escoge de manera que sea que sea un difiomorfismo entre las dos entonces no va a haber ningún problema y con difiomorfismo es simplemente una función que tiene inversa de tal manera que tanto la función original como la inversa tengan derivadas entonces no hay ningún problema ok entonces bueno vamos a trabajar unos ejemplitos acá solo quiero ver que tanto llevo aquí sí para hacerlo aquí al lado ok aquí 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 trabajamos entonces ejemplo ejemplo o no ejemplo simplemente directamente ejercicios ejercicios entonces vamos a ver no voy a redactar exactamente el enunciado simplemente vamos a tener una ecuación diferencial vamos a encontrar la solución la ecuación diferencial va a tener data de cochi entonces tenemos que ajustar nuestra solución a ella entonces consideremos este problema que ya hemos resuelto de hecho si no me equivoco fue el último que hicimos entonces en este problema nosotros al resolver nos quedamos con o permítanme creo que no es este si es este ah si si era este si si era este al final nosotros teníamos que las expresiones de las constantes o sea donde salían c1 y c2 habían quedado algo así había quedado x cuadrado menos y cuadrado menos u cuadrado igual a c1 y habíamos quedado no recuerdo si al final hayamos multiplicado por el 1 medio o no pero debería de quedar algo así igual si quedó algo diferente solo es multiplicar por una constante y ya queda tal y como está aquí entonces esto era nuestras constantes y entonces nos había quedado que la solución general estaba dada por esto hemos dicho que era fd esto de aquí y esto ahora ¿qué pasa? si yo a este cocción diferencial le añado la data de coche pondría aquí sujeto a la data de coche la cual en este caso sería que u es igual a 0 cuando x por y es igual a 1 perdón este es otro problema cuando y es igual a 2x entonces en la solución aquí voy a poner tres puntitos porque es lo que hicimos la última vez llegamos a este punto entonces ¿cuál es el detalle aquí? que la para sacar la solución con la data de coche realmente nos interesa más trabajar con estas dos no tanto con la solución general entonces ¿qué sucede? aplicando la data aplicando la data de coche nosotros 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 tenemos que u es igual a 0 cuando y es igual a 2x entonces vamos a hacer estos dos reemplazos en cada una de estas y lo que tenemos es x cuadrado más 2x al cuadrado perdón aquí era menos menos 0 al cuadrado igual a c1 y en la otra es 2x por 2x menos 0 al cuadrado igual a c2 entonces c1 nos queda igual a que aquí sería menos 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 3x cuadrado ¿verdad? y aquí tendríamos 4x cuadrado igual a c2 al revés lo he escrito 4x cuadrado ok entonces la el objetivo aquí es que nosotros establezcamos una relación entre estas constantes ese es nuestro objetivo y aquí lo que podemos notar nosotros es que si despejamos para x cuadrado tenemos que o lo voy a escribir acá abajo menos c1 entre 3 es igual a x al cuadrado que por el otro lado es igual a c2 entre 4 así que bueno escrito de otra manera también puede quedar menos 4c1 igual a 3c2 entonces entonces esta es la relación que estábamos buscando que vamos a hacer con ella bueno aquí fue aplicando la data de cochi es decir estamos restringiendo el problema a únicamente este dominio y igual a 2x que esta define una trayectoria entonces estamos restringiendo la ecuación o la solución a este dominio y obtuvimos esta relación ahora en general esta c1 y c2 al ser constante siguen cumpliéndose aquí perdón que le di doble clic a ver aquí en general como estos son constantes esta relación se sigue cumpliendo acá por tanto lo que vamos a hacer es igualar estas dos mediante esta relación entonces vamos a tener que menos 4 por x cuadrado menos y cuadrado menos u cuadrado es igual a 3 veces 2x menos u cuadrado ven que ya no hay constantes pero ahora nosotros podemos intentar despejar para godío intentar porque no se logra del todo pero a ver aquí quedaría menos 4x cuadrado más 4y cuadrado más 4u cuadrado igual a aquí falta un y verdad sí y creo que eso es lo que está en el chat ah listo entonces aquí está 6xy menos 3u cuadrado y ahora sí solamente vamos a intentar despejar para uno queda 7u cuadrado igual a 4x cuadrado menos 6xy más 4x más 4x cuadrado perdón 4y cuadrado que no sé si al final queda factorizado de alguna forma igual el punto no es estrictamente ese y y este el de y queda con un signo menos verdad sí el caso es que nos queda esta relación desde aquí podemos ver que para la solución no es única porque van a haber dos resultados un lado positivo el otro lado negativo vamos a tener dos soluciones pero no conformes con eso de hecho podemos ver que nos podríamos haber esperado eso aunque el teorema que les enuncié no está planteado de forma sí y sólo sí podemos observar que no se cumple esto por qué porque en este caso el u0 de t vendría a ser 0 este es nuestro u0 de t nuestro x de t y aquí es donde les decía yo que podíamos hacer la parametrización trivial era decir que x0 de t era igual a t porque en las condiciones iniciales simplemente no había una dependencia de t entonces podíamos hacer esto luego el y0 de t era igual a 2x pero x es esto entonces teníamos 2t y u0 de t nos quedó 0 porque u es igual a 0 en esta trayectoria de aquí entonces con esto nosotros teníamos que a ver la relación era y0 prima por a o sea derivó esta y0 por t me queda 2 por a pero fíjense a depende de lo vamos a evaluar en x0 y es 0 y u de 0 pero ¿quién era a? a era u por x más y pero u es igual a 0 entonces nos iba a quedar 2 por 0 más x más x más y o por x más y luego menos x prima x0 prima que sería 1 por b pero ¿b quién era? b era u por x menos y entonces de nuevo va a quedar 0 por x menos y así que iba a quedar igual a 0 no cumplía esto de aquí con lo cual no podíamos esperar que la solución fuese única pero tampoco lo aseguraba porque el problema no está no está redactado de forma así y solo así ok si tiene razón aquí en la solución hay que agregar es positivo sí listo entonces aunque el teorema no está redactado de forma así y solo así no podíamos esperar de que la solución no fuese única porque no cumplía el criterio de de unicidad entonces podíamos haberlo esperado pero bueno entonces lo que tenemos de conclusión aquí es que aunque no cumplía el teorema pues o mejor dicho no cumple el teorema y de hecho no tiene solución única sino que pueden haber dos entonces esa es nuestra conclusión de aquí esta solución pues se le llamaría una solución particular porque está atada a una condición de Cochi o una data de Cochi esta sería una solución particular y si le queremos poner apellido asociada a la data de Cochi ok probemos hacer una más desde cero una que sea que sea sencilla de resolver vamos a hacerla aquí a la paro entonces entonces vamos a resolver esta ecuación ux menos uy igual a uno sujeto a u de x coma cero es igual a x al cuadrado en este caso esa es nuestra data aquí prácticamente estamos diciendo que a lo largo del eje x del plano xy u va a valer x al cuadrado esa es nuestra data de Cochi entonces primero resolvamos para obtener las constantes entonces solución aplicamos el método de las características de x entre a que es uno igual a de y entre b que es menos uno igual a du entre uno que es este c entonces de hecho aquí no hace falta ni siquiera bueno si podríamos simplemente tomar las primeras dos por ejemplo y nos quedaría que x es igual a menos y más c1 de donde x más y igual a c1 y ya tenemos una y luego si tomo por ejemplo las últimas dos tendría que menos y igual a u más c2 voy a ponerle c2 gorrito adrede y nos va a quedar entonces que menos y menos u igual a c2 gorrito multiplicamos por menos y más u igual a c menos c2 gorrito y esto lo vamos a llamar c2 y ya tenemos la otra entonces de hecho voy a poner el c2 aquí solo para encerrarlo entonces ya tenemos las dos constantes ahora vamos a aplicar la data de cochi que nos va a quedar pues la data de cochi es que si x es cualquiera llévales cero entonces u va a ser x al cuadrado entonces vamos a ver que nos tenemos aquí para la primera c1 es x más cero ok y para la segunda c2 es igual a y que es cero más u que según la data de cochi va a ser x al cuadrado entonces ¿cuál sería la relación entre estas dos? sencilla entonces c2 es igual a c1 al cuadrado ahora sustituimos con los valores que teníamos entonces c2 y más u es igual a c1 x más y al cuadrado entonces u nos va a quedar menos y más x más y al cuadrado y ahí estaría la solución piense que de aquí no nos salió exactamente o nos quedó solamente una solución pero podríamos demostrar previamente sin necesidad de encontrar la que era única pues habría que intentar aplicar el teorema anterior entonces si quisiéramos probar que la solución fuese única antes antes que eso voy a ponerlo así probando que existe solución única esto puede hacerse antes o después incluso si es después es más evidente pero si lo hacemos antes tampoco está mal de hecho es preferible que sea antes ¿verdad? porque a uno le interesa saber si existe solución única antes de encontrarla entonces x0 de t igual que antes vamos a ponerle t vamos a hacer parametrización trivial y0 de t en este caso es 0 y u0 de t es x al cuadrado pero x es t así que es t al cuadrado entonces con todo con esto nosotros evaluamos en la expresión a ver es y0 prima de t por a evaluada en x0 de t y0 de t u0 de t menos menos x0 prima de t por b igual a x por b evaluada en x0 de t y0 de t y u0 de t entonces de entrada este es 0 porque y0 es 0 entonces veamos a ver qué sucede con el otro aquí tenemos menos 1 el menos de la fórmula el 1 de la derivada de x0 y b ¿quién era b? pues b era menos 1 entonces menos 1 era constante así que nos quedó que esto es igual a menos 1 por menos 1 que es igual a 1 que es distinto de 0 para todo t entonces aquí el teorema nos garantizaba que la solución que encontrásemos iba a ser la única y esa sería esta ok no sé si hay alguna pregunta con estos dos ejemplos antes de seguir ya les digo que ejemplos hay de sobra en el libro para seguirlos viendo pero quiero ver si hay alguna pregunta vamos a ver en la condición con un te que se haga la expresión igual a 0 ya la solución no es única voy a corregir un poquito la frase y voy a decir con un te en la cual en el cual esta expresión no sea 0 no tenemos garantizado ya que la solución sea única o sea puede que al final si lo sea pero no está garantizado porque si incluso voy a revisar la redacción en inglés y asegurarme de que esté escrito justo de esa manera lo que nos garantiza lo que nos garantiza la unicidad la unicidad está garantizada si se cumple en esto pero puede que exista unicidad sin que eso se cumpla ok pregunta que dicen que porque b es menos 1 bueno de aquí del problema a es 1 es el coeficiente de ux b es menos 1 el coeficiente de uy y c es 1 como eran constantes pues no hubo necesidad de evaluarlo en x de t ni en x 0 ni en y 0 ni en u 0 porque resulta que era constante listo listo no está bien Eduardo está bien Eduardo y vamos a ver en este ratito que nos queda tenemos chance de hacer uno más entonces ok podemos hacer este vamos a ver este es el tercer verdad entonces tenemos la ecuación y menos u por ux más u menos x por uy igual a x menos y sujeto a que u sea igual a 0 cuando x por y sea igual a 1 ok entonces aplicamos el método de las características ya con la data de Couchy tenemos que de x entre a a en este caso es y menos u de y entre u menos x y esto queda igual a de u entre x menos y entonces así de de entrada en este caso tenemos una de las soluciones bastante rápida que pasa si yo sumo todos los denominadores tengo 0 así que hacemos lo del abuso de notación que platicamos otra vez somos los 3 abajo me queda 0 esto lo igual o cualquiera de las 3 no importa porque igual se va a quedar igual a 0 entonces de x más de y más de u es igual a 0 y pues de aquí integramos como lo hicimos la última vez entonces integral de de x es x integral de 1 de y es y integral de 1 de u es u igual a una constante según ya tenemos una ahora hay que ingeniarla para obtener otra entonces vamos a ver si se fijan tanto en dx como en dy va a quedar un hay un u y en el de x abajo hay un y y en el de y hay un x entonces resulta que voy a escribirlo así tenemos que estas 3 igualdades yo las puedo reescribir de la siguiente forma de x por x y multiplico x arriba y abajo en esencia tengo x por y menos u por x la segunda la voy a multiplicar por y perdón era al revés o si era así no era así sí sí porque se van a cancelar los x sí ok entonces y por dy aquí queda uy más perdón menos xy entonces ¿por qué multiplicarlo de esta manera estas dos? porque lo que estoy intentando hacer aquí es que al multiplicar por x y por y y sumarlos se cancele este xy con este otro xy de aquí eso es lo que estoy buscando que se cancele algo cuando lo obtenga me va a quedar ux y uy entonces si se fijan la x va a quedar negativa la y va a quedar positiva eso es casi lo que está acá abajo entonces entonces si quiere incluso podemos igualarlo a esta de aquí sin hacerle nada tenemos esto si yo sumo las primeras dos tengo x de x más y de y y abajo se va a cancelar el hay que verlo todo xy menos ux más uy menos xy igualado de u entre x menos y ok aquí lo importante es que cuando yo hago la suma de estas dos no necesariamente tengo que igualarlo a esto podría igualarlo cualquiera de estas pero lo igualo a este porque lo que me va a quedar aquí de denominador se va a terminar cancelando con esto entonces si simplifico un poco más obtengo esto aquí me va a quedar menos ux más uy entonces saco de factor común me va a quedar y menos x nos queda así entonces aquí casi se cancela de hecho lo podemos ajustar justo ahorita para que este y menos x se cancelara tendría que sacar un menos de factor común y ahí si quedarían al revés igual que en el lado derecho y ahora si se cancelaría este con este y puedo pasar el menos u a multiplicar quedándome x de x más y de y igual a menos u de u y aquí pues nosotros podemos pasarlo a sumar para que quede así igual a cero y pues ahora si integramos la integral de x por dx eso es x cuadrado entre 2 la integral de y por dy y cuadrado entre 2 la integral de u por du es u al cuadrado entre 2 igual a una constante c2 gorrito entonces aquí multiplico por 2 para que me quede x cuadrado más y cuadrado más u cuadrado igual a c2 cuando 2 veces c2 gorrito que a esto lo voy a llamar c2 y aquí tengo la otra la otra constante esta está un poco más compleja de analizar la relación entre c2 y c1 pero si se puede entonces ahora aplicando la data de cochi tenemos que vamos a ver cuál era nuestra data de cochi era que u es igual a 0 cuando el producto de x con y es igual a 1 ok entonces nosotros tenemos que x más y más 0 es igual a c1 y ya vamos a ver esto por un lado y la otra es x cuadrado más y cuadrado más 0 es igual a c2 entonces aunque aquí no he cambiado el y aunque podría escribirlo como 1 sobre x y también saldría pero es más fácil visualizarlo así yo aquí tengo x más y y aquí tengo x cuadrado más y cuadrado ¿cómo podría obtener esto de abajo a partir de lo de arriba? pues elevándolo al cuadrado ¿verdad? entonces veamos que aquí c2 al cuadrado perdón era c1 c1 al cuadrado es x más y al cuadrado esto es x cuadrado más y cuadrado más 2xy y pues resulta que x cuadrado más y cuadrado es c2 y quedo con este x por y ah bueno aquí sí la condición de la data de Cochín me decía que este producto era igual a 1 entonces estoy considerando que el producto es igual a 1 entonces vean que de aquí obtuve una relación y es que c1 cuadrado es igual a c2 más 2 entonces con esta relación en mano sustituimos los valores fuera de la data de Cochín por lo tanto esto ya es fuera de la data de Cochín x más y más u que esto es c1 al cuadrado es igual a c2 que es x cuadrado más y cuadrado más u cuadrado más 2 ahora la única cuestión es ¿puedo dejarlo así? podría está de forma implícita pero en esta en esta situación en específico resulta que podemos dejar a u de forma explícita haciendo este trinoma el cuadrado nos queda x cuadrado más y cuadrado más u cuadrado luego el doble producto de todas las combinaciones 2xy más 2xy más 2yu más 2yu y eso es todo igual a x cuadrado más y cuadrado más u cuadrado más 2 entonces todo esto se cancela con todo esto y nos queda 2xy de hecho puedo sacar el 2 de factor común y aquí voy a sacar de factor común solo acá adentro u más x perdón u factor de x más y igual a 2 se cancela el 2 nos queda 1 aquí y nos quedaría entonces que u por x más y es igual a 1 menos x por y y pasando a dividir nos queda 1 menos x por y entre x más y y aquí tendríamos la solución explícita esta sería la solución particular para la data de Kochi que nos dieron solución particular asociada a la data de Kochi o asociada a u igual a cero cuando x por y es igual a 1 y de hecho observen que si sustituimos x por y igual a 1 aquí nos deja que u igual a 0 por lo tanto si está bien si se nota bastante claro que cumple la data de Kochi ok entonces vamos a ver listo entonces por ahí vamos a dejarlo hasta aquí a menos que haya alguna pregunta ah ok Christian pregunta que por por qué quedó x más y más u entonces recuerde que cuando ya nosotros establecemos la relación entre las constantes lo que hacemos es sustituir las constantes antes de aplicar la data de Kochi o sea que c2 yo lo tengo que sustituir por toda esta suma de los cuadrados y c1 tengo que sustituirlo por toda esta suma x más y más u la data de Kochi nosotros la aplicamos solo para obtener esta relación una vez obtenemos la relación nos olvidamos de lo que pasó en la data de Kochi y nos quedamos con las expresiones originales entonces de ahí quedó esta este c1 al cuadrado todo esto de aquí es c2 más 2 listo no sé si hay alguien más con alguna pregunta Jolik este dígame para saber si la respuesta está bien la respuesta al final hay que comprobar si se cumple la la data ok no es estrictamente necesario comprobar que cumple la data de Kochi pero si es un buen detector de errores por decirlo así si al final usted llega a una solución y no le cumple la data de Kochi entonces sabe que tiene que haber algún error en algún lado pero no es obligatorio ok gracias listo pregunta Luis que la data se aplica a c1 y c2 nada más entonces sustituyendo los valores que nos den de u vamos a ver entonces ok si si le entendí la pregunta de la forma adecuada entonces si la data de Kochi la aplicamos para obtener la relación entre c1 y c2 y pues ya con eso después sustituimos los resultados que nos den los que teníamos desde antes entonces si si esa era mi pregunta se pone lento aquí la compu no sé por qué por el zoom entonces mejor lo escribo pero si o sea digamos en este caso u era igual a 0 entonces nosotros encontramos el valor de c1 c2 correcto cuando ya tenemos ese valor de c1 y c2 jugamos con esa data de Kochi correcto aquí un comentario importante es que si se fijan las relaciones entre c1 y c2 yo las escribo de tal manera que no aparezcan ni x ni y porque como estas están condicionadas las x y las y entonces esa parte es importante que no dependan ni de x ni de y ni de u solo las constantes bien entonces dicho todo esto vamos a quedar por aquí mañana vamos a seguir haciendo ejercicios tal vez unos 5 o 6 más y listo entonces tengan feliz tarde gracias gracias Gracias, Wally Gracias